¡Ah, de verdad! ¡Por Dios! ¡No me toques! ¡Me cuento ridículo! ¡Ay, qué ha pasado ahora! Recuérate en este momento, eh. Coméntale a la ropa. Papá la cosa con la muestra llevada para arriba, eh. ¡Oy! ¡Eso está en pantalla! ¡No me ha faltado mucho! ¡Aquí llega ese pedazo de cámara! ¡Ustedes han visto el 100 euros! ¡Está en calidad, calidad! ¡Esta no es, esta no es! ¡Ah, vale! ¡Pues! ¡Esta es igual de calidad! ¡Está... está en grado, está pegó! ¡Sí, ya sé! ¡Está en grado, poquito! ¡Eh, qué grave! ¡Está bien! ¡Para que después nos digan que no hay material! ¡Para que después nos digan que no hay material! ¡Está Pedro Espiratal! ¡Acabamos de llegar! ¡Estamos poniendo un poquito! ¡Ahí era... ¡Ya iremos para la concentración! ¡A ver a los amigos de esta! ¡A la mierda! 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 ¡No más jóvenes muriéndonos en tu vida! ¡Tan solo escucha su nombre causa ruina! ¡Ruina, ruina! ¡El destrozado corazón de mi mamá! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Sigue cantando ya! ¡Sigue cantando ya! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ebén! ¡Las machine! ¡ each señalores! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yếp! Se cuida a esa! ¡Gaz de las fias de solas! ¡icio doite! ¡Ense기가! ¡Ense! ¡ publishedén! ¡Mira la!!! ¡H dran usería. ¡Aquí, ya pierde! Ahí va. ¡Grábalo! ¡Cilo! ¡Aquí! ¡Coma! ¡Toma! ¡Coma! ¡Toma! ¡Toma, piden! ¡Que te va a grabar! ¡Cuidado! ¡No puedo copiarlo! ¡Bien, no puedo copiarlo! ¡Soy, está bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!